Ayer nos comíamos sin las luces, ¿cómo puede ser posible que me acuses? Y yo decía, cómprate lo que te guste, y también como nadie te lo puse, ya, ya. This is the remix, te deseo pero te texteo. Hola, si no va a cambiar quedes sola, mejor es perderte que perder las horas. Me dijo te amo y fue de embuste, tu cama tiene la culpa que me guste. Yo sé que no es en serio, me di cuenta desde que la busqué. Me dijo te amo y fue de embuste, a sus siete más... La mentira más famosa de mi ex es que me olvidaron, que ya me borraron, pero me obligaron. A llevarme a sus amigas, yo con ellas gano, eres valentino, si no fue ragamo. No me llames, yo te llamo, pensé que navegaría por tu agua y me jodé en los llanos. No pusiste de tu parte, yo tampoco de la mía, por eso fue que al final fallamos. Nuestro amor es de condones, tú eres la musa de los temas que uno compone. Los cuartos de hoteles los pedía con balcones y la realidad del caso es que pa'l sexo no se opone. Aún me busca, dicen que cuando es prohibido es que más gusta. Yo la puse en poses que ni en camasutras, tengo dueña y ella dice que la vida es injusta. Si ya sabes que sos quien está matándole liga, ¿por qué carajo está tirándole a mis amigas? Dices que me quieres, pero ya sé que es mentira. Papi, el mundo gira y te va a regresar. Lo que conmigo estás haciendo mal, y aunque mentes sabes que no es igual. Dices que no en el día, pero por la noche me di cuenta que me tiras de la señal. No te quiero compartir, te quiero pa' mí completo. Si quieren secreto no voy a discutir, pero si estás jugando entonces mi amor también te reto. Cambiamos el libreto y te vas a arrepentir. Y aunque quiero beber, no puedo, no puedo. Aunque me muera. Aparece y de repente te vas. Hey, ¿qué tan importante será? El mensaje que te llegó que no dejas que veas. Yo no estoy pa' esto, pa' carajo tus pretextos. Pa' sacarme el odio que tengo adentro, un perreo de esos. Que la pared me tengan preso, hasta que en la noche me voy a olvidarme de ti. Pero de la nada, tu recuerdo vuelve a mí. Eres la única que gana encima a mí. Hoy quiero hacerlo como aquella en el balcón. Pero no sé a quién le miento si yo nunca tuve tu corazón.